Desde que te vi Te quiero y no lo puedo olvidar Me gustas no lo puedo negar Cuando te miro se me va la sonrisa Se me alegran los ojos, no deseo ni hablar Si tú me hablas se me da por besarte Tocarte tu pelo de cristal Mira, dame una oportunidad Dame una oportunidad No importa que a ti te digan Que tú y yo no nos podemos amar Mira, dame una oportunidad Dame una oportunidad No importa que a ti te digan Que tú y yo no nos podemos amar Miro las estrellas como arrepentidas Tu forma de hablar mujer Mira tu figura como yo la miro Tú me vas a enloquecer Que linda Laura Mira, dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad No importa que a ti te digan Que tú y yo no nos podemos amar Que tú y yo no nos podemos amar Que estés con tus sentimientos Y que me digas que sí Que tú y yo no nos podemos amar Que tú y yo no nos podemos amar No importa que a ti te digan No importa que a ti te digan Que tú y yo no nos podemos amar